¿Quién es tu Dios? ¡Atención! ¡Amén! Un día, me encontré con una gente amiga que me dice, te veo mal. Yo los perdí todos. Ahí hay un par de armas. Vamos, robamos un barco, se acabó el problema. Y lo pensé. Estaba tan mal. Y digo, ya estoy jugado por jugado, ¿eh? ¿Dónde me traje este barco? ¿Usted quién tiene el hotel? Barney, sus amigos, ¿en el hotel? Si usted era bien chismosa, también era pecadora y pecador. ¿Cuánto es el abel? ¿Pecado es pecado? ¿Pero sabe qué? Mejor dije, me voy a la iglesia. ¿Cuánto dicen el abel? Esa misma noche dije, me voy a la iglesia. Pedí una moneda. Antes mismo que era moneda, no había sube ni nada, otras cosas. Con la pastora. Vamos a la iglesia. ¿A dónde? Vamos a la iglesia. Vení. Moneda. Y, y, y. Me sentí al fondo. Dame una silla, dame esa silla. Aunque sea de boca. Dios, esto para demostrar que Dios me cambió. ¿Cuántos son de boca acá? Uy, está toda la doce acá. ¿Cuántos son de River Plate? ¡Cama! ¿Y cuántos somos de Cristo? Levanten las dos manos y aplaudan. ¡Aleguen a los que somos! ¡Venga, somos! ¡A la iglesia! Me senté en el último haciéndome el colectivo. Había un par de personas. Ya no daba más. Estaba así. Y una biblia. La toda ahí. Miré al cielo y dije, Dios, no doy más. Me lo sacó todo. Perdí todo. Necesito que me hable. Porque si no, no sé qué hago. Le abrí la biblia. Libro de Oseas. ¿Qué libro? Complicado. Oseas. Y decía, yo te di todo lo que no le di a nadie. En tu temprana edad te bendije, te levanté, te prosperé y tú lo gastaste todo. Así decía, con ramera, que un dios es ajeno. Por tanto, yo te hice tragar el polvo de la tierra. Cuando leía, parecía que Dios me estaba hablando así. Me ponía el cuerpo. Y decía, pero si te vuelves a mí. Así decía. Y previca mi palabra. Yo te devolveré cien veces más de lo que te he sacado. Y todos verán que yo soy Jehová tu Dios. Cuando le terminé leer, empecé. Vino al Espíritu Santo. La rima es paletín. La pastora me decía a la gente. Es una caña de violencia. Sacaré la lengua, mamá. ¿Alguno de ustedes me está cerrado en este calor? Era Dios. Vino algo tan poderoso a mi vida, hermano. Pero tan fuerte. Cuando volví en Chile y que estaba la gente alrededor mío ahí. Que a ver a mí me dice. ¡Yo te creo! ¡Yo te creo! Voy a hacer lo que usted me mande. Voy a prestar su palabra. Y bajar el colectivo. ¡Yo te creo! Y yo le creí a Dios. Y hoy tengo esta iglesia maravillosa. Usted, la familia, el mundo prevecando. Porque yo le creí al Señor. ¡Cuánto le aplaume los que le creen! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¿Cuánto le creen a Dios en esta noche, hermanito? ¿Cuánto sabe que usted llegará tan lejos como nadie ha imaginado? Se lo digo con experiencia propia. Se lo digo porque yo fui el peor. Pero le creí a Dios. Y yo soy una de las iglesias más grandes del sur. Y de liberación en el mundo. ¡Cuánto le aplaude fuerte a los caracteres a Cristo! ¡Aplaudo, aplaudo! ¡Se le creen, hermanito! ¡Ponte en el pie, hijo! ¡Ponte en el pie! ¡Y amóganle! ¡Y conmigo, Señor Jesús! En esta noche. Yo le creí a su palabra. Yo sé que el fe me levantará. Se te levantará en la vida. A mí no me pasará. Y yo no sé de bien. Hasta el día que muera. Para que él se viva. Yo y mi casa. Podrán organizar. Un lugar. En el reino celestial. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aplaudo, aplaudo! ¡Aplaudo, aplaudo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!